Si adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame No fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Amándote 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 Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Gracias.